Y ya ha acabado el plazo de Rusia a la resistencia de Ucrania en Mariupol, para que se rindan y así poder salvar la vida. Pero a esta hora las tropas de Ucrania no han depuesto las armas todavía. La realidad es que 100.000 civiles siguen atrapados en estos momentos en la ciudad. Este ultimátum de hoy llega tras mes y medio de asedio sobre la ciudad portuaria, ya que conquistar este lugar es algo clave para el ejército ruso. De cara a poder controlar toda el área del Donbass podría ser cuestión de minutos. De hecho, según algunas informaciones, ya se podrían estar ocasionando algunos bombardeos sobre la ciudad. Después de cumplir las 7 horas que dio Moscú a los últimos defensores ucranianos que se han refugiado en la acería de Azovstal, la más importante de Ucrania. Rusia está dotada con bombarderos que pueden bombardear el subsuelo y perforar los túneles. Uno de ellos a 30 metros de profundidad que hay en esta localización, bajo esa factoría. Se desconoce el número exacto de combatientes que hay en ese lugar. Hay seguro milicianos y unidades del ejército regular y también voluntarios y combatientes extranjeros. Según Moscú, habría 400 legionarios extranjeros ayudando a Ucrania en la ciudad de Mariupol. Para Moscú sería un paso muy importante terminar con este último foco de resistencia en la ciudad, porque con eso lograría cerrar la parte sur de la tenaza que está tratando de formar para intentar dominar el este de Ucrania. En la parte norte de ese arco mantiene la presión sobre Kharkov, donde hoy se ha vuelto a bombardear el centro de la ciudad y donde una vez más se han visto víctimas civiles. El asedio a Mariupol no ha remitido ni un solo día desde hace casi ocho semanas. Los bombardeos han dejado imágenes de desolación. En el ultimátum de hoy el Kremlin pedía la rendición de los soldados ucranianos en la zona para no disparar. Es su única oportunidad, decía el portavoz de defensa ruso. Y esta mañana Rusia avanzaba que Kiev prohibía rendirse a sus militares. Zelensky ha acusado a Moscú de matar a cualquiera que esté en Mariupol, donde la situación ha dicho es simplemente inhumana y ha advertido de que la eliminación de sus soldados allí pondría fin a cualquier negociación de paz. Además ha pedido armas a otros países o que intervengan para obligar a Rusia a continuar las negociaciones. La batalla por el control de Mariupol ha tenido un coste terrible para la población atrapada. Unos 20.000 civiles podrían haber muerto en la ciudad, donde aún permanecen 100.000 personas que según la ONU se están muriendo de hambre. Y ante la falta de un acuerdo con el ejército ruso sobre el cese de los disparos, hoy Ucrania ha anunciado que no se abrirán corredores humanitarios. Y denuncia que los soldados rusos continúan con los saqueos y las acciones violentas contra la población civil. El ejército ucraniano asegura que las tropas rusas están teniendo problemas con el combustible y la comida. El control total de Mariupol permitiría a las fuerzas rusas en el sur, que llegaron a través de la península de Crimea anexada, unirse completamente con sus tropas en la región de Donbass, el corazón industrial del este de Ucrania.